Esta idea surgió a través de acá con mi amigo Luisito, Luis Olivera, que hace tiempo nos conocemos, conoce nuestro trabajo, ha participado con nosotros. Él tenía la posibilidad del espacio y bueno, surgió poder hacer esto. La primera idea era hacer un baile familiar, solidario, a beneficio de las caritas, y bueno, con un bufé económico, para que vengan como ustedes pudieron apreciar, que vienen la familia con los niños, los abuelos. Y bueno, el fin de esto es poder recaudar para continuar con la obra. Bueno, ¿entusiasma esto de poder abrir espacios nuevos para colaborar con instituciones como esta? Sí, ya que sí, yo le agradezco a Marcela por dar esta oportunidad de poder ser parte de esto. Ya hemos compartido un par de viajes a Mar de Plata, festejando el Día del Niño allá. Y bueno, realmente a mí me llena el corazón porque tengo algunas familias que tienen problemas con chicos, y bueno, y esto me... Tengo hijos, tengo una hija de 6 años, tengo hijos de 20 años, de 30, así que con eso te digo todo. Bueno, pero eso también de hacer, ¿no es cierto?, que permite juntar fondos y hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Bueno, renueva las ganas, uno además, ser un comerciante que está en la zona porque quiere ir a más, digo, ¿esto también es dejarle algo a los demás? Sí, uno llega a una etapa de la vida, yo llegué ya a 56 años y dije, bueno, ¿qué es lo que quiero seguir haciendo? Y lo que a mí me gusta es esto. Bueno, más allá del bolsillo, más allá de la parte comercial, es lógico, todos tenemos que vivir, pero acá lo estamos haciendo muy, muy a pulmón y con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y quizás sin ver el más allá, el ver esto, que es lo que más me interesa. Bueno, ¿le dan ganas de seguir haciendo? Sí, mirá, ya estamos con Luisito, habíamos hablado hoy, para el mes que viene, si Dios quiere poder hacer un bingo familiar, un bingo show, porque como esto surgió muy rápido, hay artistas, mismo de la municipalidad, nos ofrecieron institución intermedia a venir a hacer show, y no daban los tiempos, porque fue muy ahí. Bueno, mucha gente de Pavón quiere venir a tocar una guitarra, lo que sea, así que bueno, lo vamos a diagramar con un poquito más de tiempo, y si Dios quiere, el mes que viene, vamos a hacer un bingo show. Bueno, hay que trabajar un montón, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho, pero bueno. ¿Cómo anda la cocina para esto? La cocina es bien, aparte hay muchas mamás que son parte de la institución, que están colaborando a full y se han portado bárbaros, realmente bárbaros. Bueno, no te puede quejar, porque le hiciste amasar un montón de gente. Sí, sí, la verdad que sí, trabajaron las mamás, trabajaron las chicas, muchos anduvieron vendiendo la entrada, muchos colaboraron comprando la entrada, por ahí no vienen, pero colaboraron, así que felices, porque para ser la primera experiencia, como yo digo, lo poco que otro piensa para nosotros es mucho, así que agradecido, sinceramente de corazón.